Muchos de ellos inclusive ya se encontraban en México, a veces cuando conversamos con ellos dicen que estaban trabajando en Chiapas, en Guadalajara, pero precisamente porque han cerrado fábricas e empresas, se han visto nuevamente en la necesidad de irse para la frontera, que ya estaban aquí establecidos, otros que ya habían salido de su país y como les lleva un mes, dos meses, han continuado y están intentando seguir, o llevamos todos los días a servirles a ellos y ahora más que nunca donde se está cerrando todo no podemos abandonarlos, así que estamos aquí, tratamos de, bueno ahorita en este momento no estoy con barbijo, pero tratamos de, como verán algunos de mis compañeros tienen tapabocas, los guantes, a ellos mismos les traemos agua para que se laven las manos, les explicamos lo delicado que es toda esta situación del COVID, también les decimos que se cuiden en la frontera por el contagio, que tengan sus precauciones y pues estamos ahí para servir a cada uno de ellos, generalmente venimos dos veces en el día, pero ahora solamente estamos en la tarde por el tema más de todas las transmisiones que han puesto en Irak. Nosotros pensamos que precisamente porque las fronteras iban a estar cerradas, iba a haber muy poca influencia de personas, pero no, hace dos días tuvimos alrededor de 45 personas aquí concentradas, aquí concentradas, ahora como ha podido ver, algunos ya se han ido hacia adentro para ver si toman el tren, muchos también están regresando de la frontera al ver lo difícil que se les ha puesto, han decidido regresar para volver a sus países, pero todos los días vemos, el día que menos pensamos que va a haber poca persona, no, nos llevamos la sorpresa de que sí, hoy día teníamos 80 bolillos y los 80 bolillos se han ido, no tenemos absolutamente ninguno, quiere decir que son 40 personas que hemos tenido hoy día. Entonces, se ve.